¡Suscríbete al canal! ¡A la candidata Baby Amazonas! ¡Ella es Sara Méndez, que tiene seis años! ¡A ella le encanta cantar y pintar! Baby Aragua, Natalie Popoli. ¡A ella le encanta bailar y jugar! ¡A ella le encanta bailar y jugar! ¡A ella le encanta bailar y bailar! ¡A ella le encanta bailar y bailar y bailar! Bain Vargas. Bain Vargas. Bain Vargas tiene 4 años y la gusta seguir con su mamá. Bain Vargas. Seguimos con la categoría Mini Models Venezuela 2018 con Mini Aragua. Y es Natalia Silva. Tiene 9 años y le gusta bailar y modelar. Mini Distrito Capital. Natalia Avesti. Tiene 9 años y le gusta modelar y actuar. Mini Cuatico. Mini Cuatico. Manny Caballel. Tiene 10 años y le gusta cantar y bailar. ¡Gracias! ¡Mikmi Cachira! Samantha Grateros Samantha tiene 8 años y la gusta bailar y cantar ¡Llevamos ahora a Mini Vargas, Victoria Castillo! Victoria tiene 10 años y la gusta practicar en gimnasia ¡Victoria! 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 Comparcas, cerramos la categoría Mini y comenzamos con la Pretín Pretín Mudas Venezuela 2018 con Pretín, Bolívar, Carles Castillo Ella tiene 12 años y le gusta practicar por ritmo Hoy vamos con Pretín, Carabobo, Guayquini Hoy vamos con Pretín, Carabobo, Guayquini Que tiene 13 años y le gusta practicar gimnasia y bailar Frente Distrito Capital, Andrés Camilés. Frente Distrito Capital, Andrés Camila, Andrés Camila, Andrés Camila, Andrés Camila. Frente Distrito Capital, Andrés Camila, 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 Andrés ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amor! Daily Belleza Integral es... Distrito Capital de Nueva York. ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! 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 Llamamos de nuevo a Sofía Estilosa de Ligeración Internacional 2018. ¡Gracias! Rostro más lindo en la categoría Mini. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el rostro más lindo en la categoría Mini es para... ¡Gracias! ¡Gracias! Distrito Capital de Atalia Mesti. ¡Gracias! 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 Seba, de nuevo al escenario, entrega la banda a Belleza Integral en la categoría Mini. Belleza Integral en la categoría Mini es para... Vargas, Cristina Castilla. 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 Se queda con nosotros Camila y Sera, Pretín Venezuela Mundo 2018, para entregar las bandas en la categoría Pretín. Nuestro más lindo es para... Pretín Bolívar, Carlos Castillo. Continuamos con la banda de Belleza Integral. En la categoría Pretín. Y Belleza Integral Pretín es... Vargas, Cristina Castilla. ¿Verd тех? Katita, Cristina Castilla. ¡Verd! 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 que llevaron estas bandas oficiales a segundas de la noche. Continuamos. Muchísimas gracias. Ahora al distancia, por su trámite de gala. Ella se va a dejar. Ella se va a dejar.